El programa de extrema navideos El programa de extrema navideos El programa de extrema navideos y después van a poner el día de hoy son 100 días que por que lo pongan necesitamos 100 días a tener un saldo para pegar el saldo ¡no, no! ¡no, no, no! ¡no, no! ¡tú con tu permiso! ¡tú vas a tener en YouTube! ¡ya de mañana! ¡gibre lo alto! ¡no! ¡no te lo haré el people en la casa! ¡bueno, erm! ¡no te lo haré! ¡no te lo haré! yo creo que es importante que no los dominicanos un poco de su parte y tal vez se olvide los intereses personales y piensen en un país que es de todos, de todos y que una parte lo está dejando que se joda.